Muy bienvenidos a Handworthy Hermoso proyecto vamos a trabajar hoy ¿Qué les parece? Este trébol se teje todo en una sola pieza comenzamos y finalizamos aquí van a ver lo fácil que se teje y van a tener preparado en muy pocos minutos un precioso señalador para sus libros todas leemos, todos nos gusta realmente estar acompañados de un libro en vacaciones o en momentos libres o mientras viajamos y nos trasladamos por la ciudad así que hoy las invito a trabajar este hermoso trébol de crochet para señalador, para marcador de libros este trébol se teje con hilo de algodón de hebra media aquí les comparto este es el hilo con el que yo trabajé y vamos a trabajar ahora un ganchillo de 2,5 milímetros un marcador de puntos que vamos a utilizar en muy poco en un momentito muy cortito una aguja de coser para finalizar el trabajo y una tijera como siempre en todas las manualidades bien, comenzamos trabajando un nudo deslizado y vamos a tejer 40 cadenas que va a ser el tallo de nuestro trébol 40 cadenas una vez que tejimos 40 cadenas vamos a tener a mano el marcador de puntos porque ahora hacemos 1, 2 y coloco en la cadenita número 3 contando hacia abajo que fue la número 40 coloco el marcador de puntos es para poder trabajar cómodas el tramo que vamos a hacer ahora y voy a continuar trabajando entonces contando estos 2 incluyendo esos 2 15 cadenas ¿sí? bien una vez que tejimos las 15 cadenas donde está el marcador de puntos ahí vamos a cerrar con un punto deslizado ahí está colocamos y trabajo un punto deslizado vuelvo a trabajar 15 cadenas vuelvo a colocarme en el mismo punto y trabajo un punto deslizado repito 2 veces lo mismo que acabo de hacer 15 cadenas y cierro aquí en el centro con un punto deslizado 2 veces necesitamos 4 pétalos bien trabajamos los 4 pétalos del trébol las 4 hojas ahora vamos a colocarnos miren pasamos esto que es el tallo lo vamos a pasar hacia allá y traigo la hebra con la que estaba tejiendo me voy a colocar en este primer primer hojita y trabajo un medio punto y dos medios puntos altos dos medios puntos altos que son medias varetas ¿eh? ¿sí? ahora tres puntos altos uno dos y tres luego trabajo dos puntos altos dobles con dos hebras en la aguja ahí está uno vamos a estirar un poquito dos y luego vuelvo a trabajar un punto alto un medio punto alto y un medio punto ahora repito hacia este lado todo lo mismo que trabajé de este lado un medio punto alto un punto alto dos puntos altos dobles luego trabajo tres puntos altos dos medios puntos altos todo en el mismo lugar estamos trabajando ¿eh? queda un medio punto alto ahí terminamos completamos y ahora dos medios puntos repetí todo lo mismo que hice sobre este lado ¿sí? a partir del medio punto repetí todo lo mismo hacia aquí ahora me voy a ir así como estoy hacia la otra hoja me coloco allí y repito lo mismo todo igual dos medios puntos dos medios puntos altos altos y así todo exactamente lo que yo repetí aquí lo vamos a repetir en cada una de las hojas cuando estamos completando la última hojita que tejo los últimos dos medios puntos bien ya tenemos todos todas las hojas tejidas miren ya está todo armadito ahora nos queda trabajar el tallo así que así como estoy por supuesto que se les pudo haber movido dado vuelta ustedes ubican el tallo con las cadenitas mirando hacia arriba y se van a colocar en la primera cadena y comienzan a trabajar todo medio punto un medio punto en cada punto de base y completamos este hermoso trébol al finalizar por supuesto cosemos con la aguja las dos últimas hebras que nos quedarían aquí debajo y bien amigas miren que hermoso trébol que hemos trabajado hoy ahora nos queda planchar lo que por supuesto lo hacemos del lado del revés por eso a mi el otro ya quedó aplanado bien bien bonito y bien planchado les queda planchar el trébol hasta acá el tutorial de hoy espero que les haya gustado la propuesta que lo puedan hacer y que me lo compartan en las redes sociales me encanta ver los proyectos que hacemos juntas así que les agradezco todo lo que me están enviando nos vemos acá en handwardy muy pronto con muchas más ideas de crochet y y y